Ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo un informe detallado del Plan General de Reconstrucción tras las afectaciones del huracán Otis, estrategia que ha permitido la normalidad y la reactivación económica de todos los sectores, y en cuanto a eventos turísticos, se tiene proyectado una derrama económica al primer trimestre de 2024 de 4.377 millones de pesos. Este importante calendario de eventos reafirma la confianza en Acapulco y proyecta para el primer trimestre del año una derrama económica de 4.377 millones de pesos, y para el segundo trimestre una derrama de 5.044 millones de pesos. En su décima cuarta visita a Acapulco tras los estragos del huracán Otis, el presidente de México aclaró que su ayuda seguirá hasta que la reconstrucción esté totalmente concluida. Nos da mucho gusto estar aquí, repito, en Acapulco, decirle a la gente de Acapulco, de Coyuca, que no están solos, que siempre van a contar con nosotros. En la conferencia matutina, junto a su gabinete y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, López Obrador dijo que hasta el momento se han entregado 190.750 paquetes de enseres y se ha invertido más de 28.400 millones de pesos en acciones de gobierno. Durante la conferencia de prensa, el presidente y la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, entregaron los primeros cuatro certificados de reconstrucción a igual número de mujeres que ocuparon el apoyo económico para ese fin. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.